de la tecnología ya han pasado por versión beta. Hace algunos días ya les estábamos mostrando qué era lo que había logrado Facebook y con una fotografía su creador que es Mark Zuckerberg estaba celebrando. Eran 500 millones de usuarios los que ya estaban activos dentro de la plataforma y veíamos que había una gran particularidad de esta foto. La noticia no tenía nada extraño Sebastián porque ya todos sabemos desde hace un buen rato que el señor Zuckerberg y su compañía habían adquirido hace unos años Instagram. Eso obviamente lo hizo él muy feliz porque ha hecho que su compañía crezca y crezca cada vez más. Claro, si uno mira la foto de reojo pues simplemente va a encontrarse que no hay cosas muy importantes dentro de ella. Claro, si lo ve hacia la derecha o hacia la parte central. Gente trabajando, algunas sillas amarillas, unos escritorios medio desocupados, pero si uno se acerca al computador del creador de esta compañía empieza a notar que hay algunas particularidades, por lo menos desde el lado de lo anormal de un computador que es tener cinta en los lugares que son normalmente utilizados para ubicar el micrófono y su cámara web. ¿Cómo la ves? Sí, señor. Al parecer el señor Zuckerberg se protege bastante y mantiene muy cuidado su equipo. Sin embargo, Sebastián, si uno se pone a analizar en el mundo de la tecnología qué puede significar esto, hay muchas cosas que decir. Por ejemplo, que todos somos muy vulnerables y que en cualquier momento alguien se puede meter a nuestro computador, tener nuestra información o activar la cámara o nuestro micrófono mientras estamos en un momento importante de nuestras vidas y en nuestra intimidad. Claro, es que precisamente Mark Zuckerberg se está protegiendo de los RAT, que son Remote Administration Tools y son aquellas herramientas que logran penetrar al computador de maneras no autorizadas. Bueno, hay dos formas, una que es la legal y otra que es la ilegal, que cada vez está generando más preocupación dentro del tema de seguridad. Imagínese usted en cualquier momento que esté sentado en su computador y que otra persona esté viendo sin que usted sepa los movimientos que hay dentro de su rutina diaria. Además, Sebastián, nos demuestra también... Sí, además que de decirnos que todos somos muy vulnerables, también nos dice que debemos proteger nuestra información, porque es que yo insisto, ninguno de nosotros quiere que se active la cámara o que se active un micrófono en algún momento y que tenga alguien información que puede ser importante para nosotros. Claro, pero es que no todo es malo, obviamente. Hay muchas aplicaciones... Perdón, se me abrió Snapchat. Próximamente un Snapchat muy divertido con Cristina. Hay muchas aplicaciones... No, no, no vean los Snapchat que Sebastián hacía antes de versión beta, por favor. Hay muchas aplicaciones que le permiten a usted acceder a un computador remoto y de esa manera puede hacer cualquier tipo de trabajo. Desde imprimir un documento que usted tenga, pasando por iniciar cualquier tipo de conversación a través de la plataforma de mensajería instantánea que tenga en su computador. Uno de los más populares es el que viene ya instalado, predeterminado, con Windows, que es escritorio remoto. En ese caso, usted simplemente ingresa a esa aplicación, da la dirección IP de su computador y de esa manera un técnico del otro lado o su contador o cualquier otra persona puede acceder a su computador, sea para visualizar o sea para tener control total de su equipo. ¿Qué es esto? Usted tiene un equipo A y tiene un equipo B. Su equipo A puede ser este donde usted tiene una dirección o un nombre del equipo dentro de una red para que de esa manera usted llame, por ejemplo, a su técnico de confianza y le diga el nombre de mi equipo es tal, conéctese por favor y revise que lo que está pasando con mi impresora, él se conecta, arma la configuración y listo. Opción uno. Opción dos, que él simplemente se conecte para ver la sesión que vos estás en ese momento realizando, sea que estés haciendo un desarrollo o que estés editando un video o cualquier otro tipo de aplicación. Ese por el lado que ya viene predeterminado. Hay otras opciones pagas, por ejemplo, TeamViewer es una de las más populares. Usted simplemente abre una cuenta. Si es para uso personal, usted no tiene que pagar una licencia. Si es para uso comercial o para uso empresarial, pues obviamente debe pagar una licencia por el uso de esta plataforma. Sirve para cualquier dispositivo, es decir, no sólo para su computador, sino también que lo puede tener en su tablet o incluso en su teléfono celular. Por ejemplo, yo aquí tengo algunos equipos asociados. Si ustedes ven ahí, yo tengo el computador de mi oficina, el computador principal. Tengo otro computador portátil con el que viajo. Tengo mi Macbook asociado. También llegué a tener otros computadores. El computador de mi casa también es asociado. Y lo único que tengo que hacer es, al prender mi equipo, conectarlo a Internet, pues simplemente puedo presionar en el ícono que tiene flechas hacia los lados y ya está conectando si usted lo tiene vinculado a su cuenta de usuario. De esa manera, vos, por ejemplo, acá me va a mostrar la pantalla de inicio de sesión y listo. Usted empieza a manejar todo sin problema. ¿Y el computador tiene que estar prendido? ¿Tiene cierta distancia? ¿O cómo funciona eso? ¿Debe ser de la misma marca del celular? No. El computador primero tiene que tener descargado, obviamente, TeamViewer. Tiene que estar prendido. Sí. Tiene que tener una conexión a Internet. Y usted tiene que tener el usuario y la contraseña de ese computador o, adicional a eso, bueno, tiene que tener también buena conexión a Internet. Espérenme, yo me conecto a la red Wi-Fi de acá. Tiene que tener buena conexión a Internet y lo más importante es que si su equipo no tiene el usuario y la contraseña, pues por lo menos que esté conectado a su equipo. Es decir, mi cuenta tiene una plataforma donde están conectados diferentes computadores y de esa manera yo tengo ya todo totalmente controlado. Aquí, por ejemplo, ya me conecté a la red Wi-Fi, ya está terminando de conectar a este asociado. Más bien, pasemos a la otra mientras... Ah, ya, mire. Y ahí ya tengo el computador. Yo le llevo giros por acá. Aquí ya tengo el computador de mi oficina listo para iniciar sesión. Ese es el computador de la oficina y yo desde ahí le puedo dar cualquier comando. Supongamos, estoy al lado de la impresora que está en el piso de abajo y necesito imprimir del piso de arriba, me conecto desde mi celular y ya lo voy a imprimir y sale la impresión sin problema. Muy bien. Este se llama TeamViewer. Ajá. Hay otro que se llama LogMain, que es muy similar a TeamViewer. La gran diferencia que tiene LogMain es que vos podés tener el componente gratis durante algunos días en tu computador, te permite prender el computador remoto si está conectado a una red de internet y de esa manera podés trabajar con ese equipo. Es decir, si su computador está en un lado muy lejano, necesita prenderlo, pues simplemente entra, lo prende y puede trabajar con él sin problema alguno. Eso hablando desde la legalidad, también hay una extensión para Google Chrome donde vos podés conectarte simplemente descargando esa extensión y podés hacer esa sesión de escritorio remoto para manejar otro computador a la distancia. Tengo una pregunta, Sebastián. Pregúntalo, Cristina. Tú estás hablando de unas herramientas con las que uno puede manejar su propio computador a distancia, pero es que otra cosa es cuando otro puede manejar tu computador a distancia y sin ni siquiera consultarte, porque cuando es un técnico pues tú le das permiso o entre los dos tienen la clave para que él pueda acceder a tu computador y no estén necesariamente juntos. Pero, ¿qué pasa cuando es un ciberdelincuente? Nosotros estábamos hablando precisamente antes de mostrarle lo legal, lo que eran los RATS, que son esas plataformas o esos pequeños programas en el que se aprovechan de vulnerabilidades que tenemos en nuestros computadores o incluso de nuestra distracción en la red para poder entrar y vulnerar toda nuestra información. Supongamos que tenés datos confidenciales de la producción de versión beta a futuro y que alguna otra persona de otro programa, de otro canal, se meta de manera no autorizada a tu computador porque descargaste últimamente, no sé, las mejores fotos de la última cena o la aplicación para leer el rosario automáticamente. Entonces, puede que esa aplicación tenga dentro de ella malware y de esa manera accedan a tu computador de manera no autorizada. Lo que estás diciendo, Sebastián, es que evidentemente somos vulnerables todos, absolutamente todos, y que hackear nuestro computador es muy fácil y que debemos tomar unas medidas o precauciones como lo hace el señor Zuckerberg y es preferible que todos le pongamos cinta a nuestra cámara y a nuestro micrófono. Pues alguna gente dice que es mejor ponerle cinta por seguridad, pero igual imagínate que este tipo de cosas es simplemente una ayuda temporal porque los datos del equipo pues igual están ahí, igual te pueden empezar a robar, igual pueden mirar todo lo que está pasando y no creo que una simple cinta vaya a bloquear, por ejemplo, toda una conversación. Claro, la cámara se puede bloquear porque él puede que esté en una conferencia o puede que esté haciendo algún desarrollo o con el computador esté abierto y se estén viendo algunos planes de negocio, pero son cosas que a la final es un pañito de agua tibia para un problema que tiene mucha más profundidad, cuál es que si usted se va por sitios no muy confiables puede caer en manos de los criminales y de ahí puede estar de pronto vulnerada su seguridad. Ahí sí tienes toda la razón Sebastián, es que claro, imagínate pues en el computador de nosotros que van a encontrar por Dios, probablemente nada que sea muy confidencial ni muy comprometedor, pero en el computador del señor Zuckerberg sí deben estar muchísimas de las cosas que están pasando en el mundo de la actualidad y la tecnología en Silicon Valley y sobre todo los grandes proyectos que debe tener Facebook. Esto en última sí puede representar una suerte de chantaje, por ejemplo, o una especie de secuestro de información con el que después le puedan pedir al señor Zuckerberg algo para devolverle la información que había en su computador. Claro, muchas de las preocupaciones de nosotros tienen que ver con la información que estamos guardando en nuestros equipos, que estamos guardando la nube o en cualquier otro tipo de dispositivo. Imagínese que algún día esa foto de su celular que no quiere que se filtre, se filtró gracias a que usted antes había descargado un programa supuestamente legal y que a la final terminó siendo esa puerta de entrada para los delincuentes. ¿Cuáles son esas recomendaciones para que usted no caiga en las manos de los criminales? Primero, mantenga su antivirus actualizado. Segundo, instale un firewall o active el muro de fuego, el muro cortafuego que ya trae por defecto su equipo. Muchos de los sistemas operativos ya tienen la opción habilitada, sino puede encontrar en diferentes tutoriales en Google o en diferentes tutoriales de YouTube cómo activar el firewall en su equipo y adicional a eso, no descargue aplicaciones que puedan entrar a diferentes temas sensibles de su dispositivo. Es decir, si baja una aplicación, no le deje todo a la suerte de aceptar, 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 sino mire cuáles son los permisos que le está dando a la aplicación porque usted es el que elige cómo entran las aplicaciones a su equipo. Y no solamente, Sebas, es un asunto de aceptar, 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 sino de darle clic y clic y clic a cualquier cosa. Es un tema en últimas de sentido común mantenerse seguro en la web. Usted debe ser consciente de a qué le da clic y qué es preferible no reproducir, por más curiosidad a veces que le dé o por más viral que parezca el video o por más compartida la publicación que parezca que esté. También es importante que constantemente esté vacunando su equipo y que sea precavido con lo que comparte y sobre todo también con lo que mantiene usted guardado en su computador. Pero no solamente esas vulnerabilidades en la red, hablaremos hoy en Versión Beta. Bienvenidos. Estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde ni Mark Zuckerberg se salva de ser hackeado, veremos. Miser Robot, la serie geek del momento. Fuimos a un laboratorio del sueño para que nos contaran cómo duermo yo. Un baño público que produce energía con la orina y la vuelta al mundo en 24 grafitis. Y como siempre, todo lo que pasa en el mundo de la actualidad y la tecnología se lo contamos hoy aquí en Versión Beta. Después de la pausa, por ejemplo, le hablamos de una de las series de las que se está esperando la segunda temporada y que tiene a los amantes de la tecnología pendientes de lo que va a pasar en Mr. Robot. Cristina, abramos un espacio. Hace mucho rato que no hablamos de ti. Entonces, es prudente que en Versión Beta sepamos más de tu vida. Pensé que ibas a decir hace mucho rato que no hablamos de series y yo ya me iba a emocionar. Sí, pero es que es eso, precisamente, que andas viendo últimamente en el tema de series. Sebas, lo que pasa es que yo tengo serios problemas con las series y es que a mí me gusta mucho verlas en internet porque puedo verlas cuando yo quiero, pausarlas, eso me encanta. Soy malísima para verme series como que cada ocho días tengo que estar a la misma hora, sentada en el mismo lugar, eso me cuesta un poco. Pero hay unas que me gustan mucho, siempre lo he dicho aquí, Los Borgia fue una de las series que me gustó, esa sí me senté y me la devoré. ¿De qué era esa? Los Borgia, la historia de la familia Borgia, que fueron papas durante mucho tiempo. Esa me encantó. House of Cards, me encanta el personaje. Hay una cosa que yo me fijo mucho, Sebas, también es en el asunto de la actuación. Ese personaje de House of Cards es bellísimo y además que tienen como un tratamiento a la hora de contar muy chévere porque cuando ese personaje le habla a la cámara y le cuenta a uno cómo funciona todo ese mundo de la política, eso me encanta. Game of Thrones, me he visto algunos capítulos, pero Game of Thrones hay que tener un año para acabármela de ver y ponerme al día. O sea, hicimos un especial de Game of Thrones, parecías una conocedora y eso fue una total mentira. No es una total mentira, yo conozco cosas y me he visto algunas temporadas, pero no me las he visto todas. Y de tema tecnología, ¿alguna serie de tecnología que te tenga de pronto enganchada? Sabes que me vi una de las que recomendamos aquí en versión beta, pero además es súper cortica, tiene solamente seis capítulos, esa me la vi completa. ¿Qué más me he visto de tecnología? Hay una que se llama Mr. Robot, que es más como del lado cibernético, que está conectando muchísima gente, que incluso como vos sabes, hay muchos blogs que empiezan a hablar sobre el tema de tecnología y que cogen algunas series como referente para los temas y esta precisamente es una de esas series que muchos de los conocedores de tecnología están tomando como referente, porque no es como tan ficción, sino que está muy pegada a lo que está pasando en el día a día en el planeta. Y tienen toda la razón, Sebas, en estar enganchados con esta serie porque efectivamente es la historia de un hacker. Bueno, me vi el primer capítulo nada más, además el actor es bellísimo y lo hace muy bien, me gusta mucho, y es la historia de un hacker que en el primer capítulo le muestran a uno más o menos cómo se empieza a enredar precisamente con ese mundo oscuro donde los hackers tienen el poder, digamos, de voltear toda la historia del mundo, sobre todo económico, de las grandes empresas y de los bancos a través de un computador. Lo más importante es que en UNEPlay ya está el décimo capítulo de esta temporada, el documental también de cómo está sucediendo todo a través de Mister Robot, y por estos días en el Canal 44, usted que tiene televisión de UNE, puede ver en Space una maratón que están dando de esta serie para que usted se vaya desatrasando con las historias que están sucediendo alrededor precisamente de Mister Robot. Ahí estamos viendo el proceso para entrar a UNEPlay, usted con su cuenta, que ya nosotros le hemos explicado varias veces, y no se puede dar de alta, que es una manera muy sencilla, y puede ver, por ejemplo, esta última, que es Mister Robot Decoded. El último capítulo, Sebastián, de la primera temporada, porque ya se está empezando a anunciar la segunda temporada. Nosotros no sabemos qué va a pasar, pero le tenemos un invitado que sí tiene algunas intuiciones seguramente y sospechas de lo que trae la segunda temporada de esta serie, que es hoy por hoy una de las más famosas en el mundo de la tecnología. Nos viene a acompañar Peter Gallego hoy a versión beta. Peter. Peter, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bienvenido a Space en su casa. Peter, contanos así primero un poquito, tenés aquí a dos desconocedores de Mister Robot. Sabemos lo poco que se cuenta en el primer capítulo, pero realmente, ¿de qué se trata esta serie? Mister Robot es la historia de un hacker. Bueno, un hacker tiene todas las características de un hacker, es decir, él es introvertido de día, es antisocial o por lo menos poco social, y por la noche utiliza sus habilidades de hacker, hacker, hackear, y hackea personas que cometen delitos o que tienen secretos oscuros. Es como una especie de, si se vio en la otra serie, Dexter, que era algo parecido, por el día de trabajo de policía, por la tarde de captador de criminales. Algo así, pero con un hacker. De hecho, es una de las críticas que le hacen a la serie, es que es muy parecida a Dexter en ese sentido. Peter, ¿qué es lo que tanto engancha de la serie? O sea, en Game of Thrones vemos que son las puestas en escena y las historias que hay detrás de los castillos y muchos otros valores agregados. Esta serie es como más adaptada a la realidad que lo que tanto engancha a la gente. Bueno, ustedes estaban hablando ahorita de la vulnerabilidad, y en realidad la gente se ha dado cuenta de que todos somos vulnerables. Estaban hablando de la citica, de tener ciertas precauciones. Eso es una realidad actual en el mundo. Cualquiera de nosotros puede ser hackeado. Es posible que estemos hackeados en ese momento. Entonces, lo que pasa con esa serie es que la gente se ha dado cuenta de que como es algo que puede ocurrir, que es algo real, que todos tenemos nuestra vida personal digitalizada, prácticamente, entonces, el que haya un hacker como justiciero luchando contra megacorporaciones es un tema que le llama la atención a la gente. Todo el mundo tiene algo en contra de las megacorporaciones. Entonces, ese es un hacker, una persona introvertida que lucha contra ella salvando al mundo. Entonces, el asunto ha captado la atención de los que les gusta la tecnología, los que no tanto, y yo creo que por ahí va el lado de que haya pegado tanto la serie. Además está el asunto del personaje. Este chico se ganó un premio precisamente el año pasado, creo que fue por la actuación que está haciendo en la serie, y en el primer capítulo, yo voy a hablar como si fuera la experta con el primer capítulo que me vi, pero sí quisiera como que nos contaras un poquito más cómo se va desarrollando ese personaje, porque en el primer capítulo te muestran un ingeniero de sistemas muy teso, trabaja además para una gran firma que cuidan, digamos, tienen todo el tema de seguridad de grandes empresas, pero que odia, digamos, todo lo que está pasando en el mundo, la pobreza, que las empresas tengan el control, que los seres humanos tengamos una suerte de doble vida, porque nos mostramos muy lindos y muy felices en redes sociales y en la vida real, hacemos cosas terribles, ¿qué más pasa con él? Bueno, y con sus propias penalidades o enfermedades mentales, va a terapia, etcétera, etcétera, ¿qué más pasa con este personaje que logra también darle fuerza a esta serie? El actor es uno de esos actores medio desconocidos, que tienen un papel pequeño en varias series o incluso películas, el hombre actúa muy bien, o sea, parece que hubiera nacido para ese papel, la cara, los ojos, la expresión de la cara es mundial, de hecho, se acaba de ganar un premio, el globo, el globo de oro, como actor principal, entonces, el asunto es que él empieza poco a poco a desenmascarar o a atacar, hackeando, la corporación se llama Evil Corporation, algo así, que dicen, demasiado grande para quebrarse, entonces se va contra la corporación, hackeándola, con un grupo que tiene, se une con otros hackers, hay un gran spoiler por ahí, por la mitad de la serie, que no se puede contar, porque se la tiramos a todo el mundo, pero entonces, en medio de su introversión, logra ser el líder de otra gente, que está igual de rayada que él, y atacar la corporación, obviamente es mega publicitario, le gusta mucho a la gente, entonces al final pasa algo, que lo deja uno con los ojos abiertos, a ver qué va a pasar en la segunda temporada, obviamente hay un, al final hay uno de esos temas de suspenso, para que uno esté listo a ver la segunda temporada, que creo que empieza esta semana. Peter, sin contar la historia, ¿qué otros personajes se vuelven importantes, dentro del desarrollo de la primera temporada? Hay dos estrellas, básicamente, que es el protagonista, Elliot, y Mr. Robot, que por ahí es donde sale el spoiler, Mr. Robot es el, como el complemento, el que le da la oportunidad, a este introvertido, al hacker introvertido, de ser líder, de hacer cosas que él no se atrevería a hacer, el otro es como la conciencia, lo impulsa a hacer cosas gigantes, cosas grandes que él no se imaginaba poder hacer, entonces esos dos personajes se roban como los 10 episodios, creo que son, y bueno, y la otra serie de hackers, por ahí hay una amiga, por ahí está la, como una medio novia que tiene, entonces, todo eso se conforma en un conjunto de personajes, que llaman la atención mucho. Hablemos un poquito, del, de la psicóloga, él va a terapia, está constantemente hablando consigo mismo, no sé si por ahí va el asunto del spoiler, porque yo cuando vi la primera vez a Mr. Robot, pensé que era una alucinación de él, porque están jugando todo el tiempo, también como con la mente del personaje, en la terapia le pasa mucho, que la psicóloga le pregunta algo, y él responde, pero no dijo nada, sino que todo está pasando en su cabeza. En eso se parece también a Dexter, Dexter también tiene una voz en off, que está hablando durante todo el episodio, o al principio y al final, y es, incluso a veces cuenta, uno no sabe qué es realmente, si son pensamientos del hombre, si le está contando a uno la historia, si está alucinando, y todos los episodios tienen como protagonista la voz en off, que es el mismo personaje, entonces, bueno, el tema de la psicóloga, de la psiquiatra es muy interesante, porque incluso hackea, o sea, él hackea a todo el mundo, él no se puede, él no puede sociabilizar con nadie, pero de alguna manera conoce a las personas, y se interesa en ellas, con el hackeo, o sea, hackea al amigo, hackea a la noviecita que tiene, hackea a la psiquiatra, hackea al jefe, hackea a todo el mundo, es como la forma de sociabilizar que tiene el personaje. Pero eso del hacking, también lo está haciendo por otro tipo de motivos, o sea, hay un tema bancario que también se torna importante, dentro de la serie, que es, ¿cuál? Ese es el debate de los hackers, yo realmente no entiendo mucho, hay unos que dicen que son muy buenos, otros son malos, depende de los propósitos que tengan, este hacker, quiere atacar la corporación, de hecho, la ataca, ataca a la corporación, porque tiene que ver con la, bueno, es que ahí nos enredamos con el tema de la trama y la resultamos descontando, pero tiene mucho que ver con la vida de la corporación para la cual va a atacar y que de hecho trabaja cuidando la seguridad, tiene mucho que ver con la vida que él tuvo, entonces por ahí va el asunto. La frase, hay una frase que es común, digamos, en la serie, que es algo así como sonríe, te estamos espiando, un poco paranoica, ¿eso genera un poco esa pregunta por la vulnerabilidad de la que hablábamos ahora? Pues por eso decíamos ahorita, eso es quizá lo que llama, está llamando la atención de las personas, es que casualmente, yo pienso que esa serie no hubiera tenido mucho éxito en los 90 o en los primeros años de ese milenio, de ese siglo, pues porque la gente no estaba tan consciente de que realmente sus datos pudieran estar desprotegidos, esa serie, por ahí decía, el documental que ustedes estaban mencionando, y en eso han concordado muchos críticos, es que salió en el momento oportuno, justo después de unos asuntos ciertos que ocurrieron, el hackeo a Sony, por ejemplo, el de esta página de citas de Madison, Ashley Madison, todos esos temas, esos hackeos reales que hubo, aparecieron por la época en que apareció la serie, entonces, en muchos casos fue hasta profético, en muchos casos fue replicando lo que estaba ocurriendo realmente en la vida real, y ahora uno, y dice el documental, y es cierto, uno casi que cada semana, cada mes, encuentra, encuentra vulnerables, empresas grandes que fueron vulneradas, ¿cierto? Muchas de esas no se publicitan, porque a la gente, a las empresas no les interesa que se conozca, que se fueron hackeados, pero lo cierto es que en ese momento, los hackers están haciendo eso, y la serie, eso es lo que hace, entonces aparece en el momento justo, en la época justa, y como todos estamos paranoicos, como decías ahora, todos estamos paranoicos, los que disfrutamos, y somos avantes de la tecnología, sabemos que eso es cierto, y la serie llega y apunta a eso, y de ahí la importancia en la época. Peter, a partir de las cosas que has visto, que pasan dentro de la serie, en el primer capítulo, de hecho hay un fragmento, que yo dije, ve, están dando Mr. Robot, vamos a ponerlo, llegó, se sentó en un café, le dijo al tipo del café, qué pena por contarlo, es el primer capítulo, recomendado que usted vea el primer capítulo, los primeros minutos del primer capítulo, los primeros minutos del primer capítulo, no a profundidad, pero se sienta con el tipo del café, y le dice, yo sé quién eres, me conecté a tu red, sé que tienes tantos servidores, que tienes tantos cafés, que tienes algo muy grande, pero detrás de eso, te das cuenta, que estás entrando a la deep web, que no todo lo que sucede, en Thor, es totalmente seguro, no todo lo que sucede dentro del navegador, es totalmente anónimo, y por eso es que pasa, esto, 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 y esto, sentís que en algún momento, también uno puede llegar, a encontrarse un personaje así, o que, a partir de la visualización de esa serie, uno puede empezar a cambiar, formas en las que se conecta internet, y en las que interactúa con la tecnología, como ya veíamos a Zuckerberg, bueno, pero ahora que lo mencionas, ese primer episodio, es, o sea, todo el mundo lo ha lavado, porque dentro del, uno podría decir que la serie, no mantiene el mismo nivel del primer episodio, es que el primer episodio, es de los mejores pilotos que yo he visto, es ese primer episodio, y de ese episodio, los primeros 10 minutos, son magistrales, o sea, el que se vea esos 10 minutos, se ve el episodio completo, y el que se vea el episodio completo, seguramente se ve la serie completa, aunque al final, como dije, de pronto tiene un resbalón, y vuelve a subir al final, pero por supuesto, claro, todo el mundo se va a cuidar, el hecho de poner la cintica, lo que estabas explicando ahorita, es verdad, eso puede suceder, y ahora realmente pasa que, que si uno, ahorita se habla del sentido común, si uno no tiene sentido común, puede permitir que alguien coja su celular, y se le mete, y vea fotos que no debe ver, e incluso lo empieza a chantajear, y eso ha pasado, entonces, por supuesto, por supuesto, cuando uno ve la serie, realmente se vuelve paranoico, y el documental que mencionábamos ahorita, lo muestra, todos los actores, después de estar metidos en el tema, de la filmación de la serie, se volvieron paranoicos, y el director está paranoico, porque todo el mundo, todo el mundo, tiene secretos, y todo el mundo quiere esconder algo, y uno no lo usa, que la vida pública, privada, y uno se vuelva público, Peter, has mencionado un poco el movimiento, la serie empieza muy arriba, va bajando un poquito, pero decías ahorita, que al final, vuelve y sube, para dejarte en suspenso, ¿qué se espera, que va a pasar en esta segunda temporada, que se estrena mañana en Estados Unidos, y el jueves en Latinoamérica? Lo que sucedió, para ellos fue muy emocionante, porque lograron el objetivo, es algo parecido, a lo que ocurrió en esa película, el club de la pelea, al final, logran el objetivo, ¿qué va a suceder en la segunda temporada? Ellos ya lo han dicho, es, lo que van a hacer es, las repercusiones, o las consecuencias, de lo que hubo, porque hasta el momento, idearon un plan, y genial, y les resulta, y tumban la megacorporación, es, para resumirlo un poco, es, nadie quedó con deudas, todos los bancos, o sea, todo el tema de deudas, de las personas se quedaron libres, entonces, es, ¿qué repercusiones, qué consecuencias tiene? Obviamente, me imagino yo, que van a haber consecuencias, económicas, en los países, incluso, en consecuencias sociales, eso es lo que va, lo que va a haber, la segunda temporada, ellos no se imaginaban, que lo que estaban haciendo, aunque al principio, en teoría, era bueno, pues, puede desencadenar, cosas realmente, desastrosas, eso espero yo, que vaya a pasar. Les recordamos a ustedes, que van a poder ver la serie, en Unepley, ahí ustedes se conectan, con su cuenta, y en el canal de Space, van a poder visualizar, cada uno de los capítulos, que comienza, este próximo jueves, y para aquellos, que nos estén viendo, en repeticiones, comienza, el próximo, 14 de julio, para que usted, se conecte al canal 44, a través de la televisión de UNEP, o también se conecta, a la plataforma, Unepley, donde puede visualizar, todo lo que sucede, con esta serie tecnológica, Peter, ¿te la vas a ver, la segunda temporada? sí, sí, el último episodio, termina arriba, y ya uno quiere ver, el primer episodio, por supuesto. Ahí te vamos a seguir, en Twitter, entonces, para que nos sigas contando, cómo te parece, Peter, mil gracias, por acompañarnos, hoy en Versión Vete. De nada, con mucho gusto, Cristina. Y nosotros los invitamos, a que se queden, en nuestro programa, porque luego de esta pausa, le mostramos, una nueva solución, para producir electricidad, a partir de algunos desechos. Los voy a invitar, a que me acompañen, a conocer, la unidad, y laboratorio del sueño, que queda en la clínica, Medellín, aquí en nuestra ciudad, ellos gracias, a la tecnología, pueden ayudarle, a muchísimas personas, que padecen, algún trastorno del sueño, como yo, a que puedan dormir, y descansar mejor. Buenas, hola, María Isabel, ¿cómo estás? Qué gusto. Cristina, ¿cómo va a todos? Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida a la unidad, laboratorio del sueño, de la clínica Medellín. Muchas gracias María, contame, ¿qué es eso, de la unidad, laboratorio del sueño? En esta unidad, nosotros, hacemos inicialmente, una evaluación médica, con el especialista, en medicina del sueño, pues aquí en la clínica, en este caso, pues soy yo, y enfocamos al paciente, dependiendo de su queja, si tiene dificultad, para quedarse dormido, o si duerme mucho, en el día, está somnoliento, aparte de eso, ronca, entonces pensamos, que tiene una apnea del sueño, y dependiendo, de su patología, definimos, si necesita, un estudio, en este laboratorio. Yo personalmente, y llegué hasta aquí, precisamente, porque tengo problemas, porque duermo demasiado, doctora, podemos pasar, y ver, cómo funcionan los equipos. claro, bienvenidos. Gracias. Bueno, entonces, esta es una de las habitaciones, del laboratorio del sueño, ahora, Viviana, que es una de nuestras técnicas, del laboratorio, pues nos va, te va a conectar, todo el equipo, que nosotros, con lo que hacemos, el registro, pues de los pacientes, y te vamos a ir explicando, para qué sirve, cada sensor. Listo. Perfecto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué utilizan ustedes, y cuáles son esas ayudas tecnológicas? Sí, tenemos unos equipos, que se llaman, polisomnógrafos, y electroencefalografía, también hacemos, pues en este laboratorio, principalmente, los polisomnógrafos, son equipos, para registrar el sueño, se registra el sueño, en tiempo real, entonces, un paciente, viene a este laboratorio, durante la noche, tiene que pasar la noche, aquí, y dormir, y se le hacen, se captan, diferentes señales, el electroencefalograma, la parte respiratoria, si mueve o no las piernas, si ronca, si hace eventos, respiratorios, si se le cae, la oxigenación, durante la noche, entonces, es un examen, bastante complejo, que tiene, muchos sensores, durante toda una noche. Toda la información, que está pasando, a través de este sistema, va a los computadores, sí, va a los computadores, inmediatamente, es cierto, o sea, es automático, y las técnicas, durante la noche, están registrando, que los sensores, no se caigan, que el paciente, si el paciente, está despierto o no, cuántas horas, durmió, ese paciente, por noche, por esa noche, en esa noche, que estuvo en el registro, podemos ver, si el paciente, ronca o no, y también, podemos ver, la actividad eléctrica cerebral, si el paciente, se despierta muchas veces, o no, si está asociado, a los eventos respiratorios, o si el paciente, mueve mucho las piernas, en un trastorno, del sueño, que se llama, movimiento periódico, de las piernas. Ahorita, lo que está haciendo Viviana, es conectarte, los electrodos, para hacer, el electroencefalograma, el electroencefalograma, es muy importante, en la polisomnografía, porque así, podemos ver, los diferentes, estadios, o etapas, del sueño. María, y con todo este tema, de la tecnología, ahora que, dormimos con el celular, al lado, la pantalla del celular, es lo último, que vemos, ponemos las alarmas, como cinco alarmas, en la noche, eso altera también, el ciclo natural, del sueño. Sí, principalmente, está asociado, con el insomnio, entonces, todos los estímulos, lumínicos, celulares, tablets, computadores, eso hace, que ese estímulo lumínico, la liberación, de una hormona, que nosotros tenemos, que se llama la melatonina, se haga mucho más tarde, por eso, una de las recomendaciones, es que por lo menos, una hora antes, de acostarse, uno haga una actividad tranquila, que tenga menos luminosidad, pero mucha gente, pues se va a la cama, con el celular, con la tablet, con el computador, o trabajando, ¿cierto?, entonces, eso hace, que tengan alto riesgo, de un insomnio, aquí te estamos colocando, los sensores respiratorios, para ver, si, en la noche, disminuye el flujo de aire, por la nariz, entonces, con eso, nosotros sabremos, si hay una obstrucción, en la garganta, si la apnea, que estás teniendo, es una apnea central, o una apnea obstructiva, por una, un colapso, de la vida aérea superior, bueno, vamos a, acostarnos, acostarnos, me voy a pasar para la cama, ay, no, puedo hacer esto sola, bueno, y hablemos un poquito, de los sueños, eso que nos pasa, cuando dormimos, y que además, tiene una gran actividad cerebral, también, altera, a veces, las personas se despiertan, o no duermen, porque sueñan mucho, tienen pesadillas, eso modifica también, un poquito, la forma en que dormimos, las ansiornaciones, cuando son muy bien, y pueden, llegar a ser pesadillas, y pueden alterar el sueño, porque el paciente, se despierta agitado, con gran descarga autonómica, sudoroso, taquicárdico, asustado por el, por el sueño, ¿cierto? Pero generalmente, las ansiornaciones, si no tienen, una carga, emocional importante, si no, el paciente no se asusta, no tiene una pesadilla, la gran mayoría, de las veces, pues no tienen, repercusión, sobre la actividad del sueño. Ahí lo tienen, un poco de lo que pasa, en la unidad, laboratorio del sueño, de la clínica Medellín, como la tecnología, nos ha ayudado también, a saber, qué pasa en nuestro cerebro, mientras estamos durmiendo, y ayudar a muchas personas, como yo, a que durmamos mejor, yo debo esperar, a que la doctora, lea, interprete, analice, y observe bien, los resultados, de mis exámenes, y quedarme, yo creo que otras tres noches, aquí durmiendo, pero es muy probable, que lo haga para saber, qué es lo que está pasando, con mis ciclos de sueño, El fotógrafo taiwanés, Shun Hu sacó casualmente, durante una visita, al condado de Whitman, en Washington, Estados Unidos, una fotografía idéntica, al famoso fondo de pantalla, llamado felicidad, del sistema operativo Windows XP, aunque la imagen original, fue tomada, en el Valle de Napa, en California, por el fotógrafo, Charles O'Rear, en 1996, Hoy, en versión beta, hablamos de todas las vulnerabilidades, que usted se puede encontrar, a la hora de dar clic, en donde sea, de descargar aplicaciones, que muchas veces, no son de fuentes confiables, y que a la final, terminan dándole privilegios, de administración de su computador, o de acceso al mismo, a unas personas, que usted probablemente, no quiera en él, y si está buscando, una nueva serie, para engancharse, pues lo invitamos, a que vea Mr. Robot, en Uniply, puede ver usted, el capítulo 10, el último, de la primera temporada, y esperar, porque esta misma semana, se estrenará la segunda, donde precisamente, nos muestran, el mundo oscuro, de la vulnerabilidad, de nuestros datos, y de los datos del mundo, en internet, recuerde, que si quiere actualizarse, de todo lo que sucede, con la tecnología, tiene una cita, a las 8 de la noche, de lunes a viernes, aquí en Canal UNED, con esto que es, versión beta, chau chau. Chau chau.